El babo Y aunque me encuentre preso mi verso no pierde peso Como un gordo beso que derrama manteca El babo ha regresado para derramar la neta Pensaron se libraron del que más alto ha llegado Pero encadenado el perro se vuelve más bravo Así que con cuidado Hey que pasa gente como estamos Espero que estemos de lo mejor Estamos aquí en un nuevo video tutorial Tutorial porque tutorial no se o sea Creo que tengo que cambiar de saludo porque nunca me suele la pañamera Y cuando me llega a salir Pues me pasa lo que me acaba de pasar Me termino equivocando en unas que otras palabras Y me quedo grabado ¿no? Pero bueno no importa Estamos aquí en una promoción O esperense de jugo lo mío En una promoción para CMD 2006 20-06 Felices ya los dije O bueno si quieren se los digo en numeritos CMD-2006 Felices no se pero verdad Pues yo siempre o sea Me doy la contra o sea dije No más promociones solamente para amigos Ojo amigos Y pues estoy en una promoción para CMD Que no es amigo Pero pues bueno Se preguntará entonces ¿Por qué le haces una promoción si no es amigo? Y yo les diré pues porque O sea No sé estaba buscando ahí Sabes Le cuento la historia Que bueno dejó el cambio El ramador Porque lo tengo en captura de ventana Y tengo que estar en pantalla Para enseñarles lo que quiero enseñarles ¿no? Pero bueno Que es una pequeña cosita Y como ven o sea O sea yo estaba buscando A una amiga Que si es amiga Y pues bueno Se llamaba Galletita Y pues bueno Si no me haces O sea pues aquí está su pinche perro Discord O sea hay dos Porque está de mi amensa Y pues los vídeos Pero pues bueno Para que me haces Ahí está ¿sabes? Y pues lo estaba buscando Le estaba googleando Y pues me hallé una tipa Que se llamaba Galletita Y pues estuve viendo sus vídeos Y pues X no era verdad Me equivoqué No era la tipa Que estaba buscando Pero pues bueno En uno de esos vídeos Pues me hallé a esta tipa Y pues dije Bueno Pues a ver qué pedo ¿no? Y pues me metí a sus vídeos Y pues vi que tenía contenido Y pues tenía pues Pues lo suyo ¿no? No como la mayoría De amigas Amigas Que conozco Que suben vídeos Y suben Pues una reverenda cagada O sea Si lo mío Mis vídeos son asquerosos Imagínense los de ellas O sea Los de ellas En plural No tiene ni Ni voz Ni nada ¿Sabes? Una pinche perra Música Doopstep Y ya está ¿no? Con pinches textos Pedorrosos Y de hoy a la amiga Y hoy vamos a Pues al chile ¿no? Y pues bueno Pues me encontré A esta tipa Que 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 bueno No hace eso Ojo No es amiga Pero pues bueno Se lo quise hacer Porque o sea Creo que se lo merece ¿no? Porque bueno Vean además sus vídeos O sea No es a diferencia De mis otras amigas Que suben sus pinches vídeos Como lo antes dicho Y ella pues Pues si le mete un poquito De De O sea Su audio Pues Su Su edit Y nada De texto Súper Cagados Así que bueno Voy a ponerles un vídeo Que 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 No sé Cuál Poner O sea Me estoy Viendo Nomás Estos Que Lo único Que me Acabe Es este Que de hecho Creo que Ni me lo Acabe No sé Por qué Me lo Marca Como si Me acabe Este vídeo Creo que Me quedé Como a la mitad Pero bueno Este sí Me lo Acabe Para que Vayan Este sí Pero bueno Ok Deja Pongo el vídeo Y me Cayo La bocota Ya Para que Roblox En un juego Que Como siempre Me pasa No me acuerdo Cómo se llamaba Pero que Típico O sea Hasta a mí Me pasa Pero bueno Osei 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 Ok Pues bueno Pues Sube vídeos O sea No se pueden Quejar A asquerosos Sube vídeos Con voz Que o sea La mayoría Sube vídeos Sin voz Y eso Ya es un punto Bueno O sea Sube vídeos Con voz O sea Los sube Editados Con su audio Calibrado Entre la música Y su voz Que hay gente Que No sé por qué Pero o sea No es difícil Hay gente Que sube vídeos Con su voz Y se escucha La música Más alto Que las de su voz O sea No me expliqué Bien Pero pues Pues me doy Entender Así que bueno Y pues menos Edita sus vídeos Vídeos de 13 minutos Largos Y su contenido Es A lo que veo Es Roblox Y Roblox Roblox Y Sims Sims 4 Ok Este Computador De la NASA Sabes Y luego Pues Sims Y Roblox Y 10 cosas Sobre ella Que es lo que es Un especial Y juegos Uno que otro Juego random Y pues ya está ¿No? Vídeos informativos ¿No? La 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 Y pues bueno Su contenido Se basa en Roblox Y en los Sims Y uno que otro Vídeos random Y pues Pues esto Que no sé Que sea Pero pues Va a ser como Animaciones O no sé Algo así Según vi Pero bueno Y ya está ¿No? O sea Pues ya está Listo Reproducciones Pues estas Juegos random Primera temporada De canciones Creo que Tenía un proyecto De subir canciones Pero pues Bueno Ahí está Yo también Tenía un proyecto Algún día Pero bueno Speed de De Sims Eso es lo que no es de ella Pero pues bueno Y ya está Hoy si es Pues sube esos Sims Y ya está Pa pa Sus canales de amigos Que o sea Ah mira Esta mena Es la que estaba hablando O sea Esta tipeja Que bueno Uy Está A un suscriptor De alcanzarla No sé A ratones Suscríbanse Dos personas Para Pues para que le gane A esa tipa O tipo No sé que sea Pero pues tiene nombre De mujer Así que es lo que es Mujer galletita Pero pues bueno Suscríbanse Y pues ya Pa que le parte A la muerte Tenga 390 Y nos reza 89 Y pues bueno Ya Que cosa tan más rara Acabo de decir Pero bueno Tiene su descripción Pues un Dime decir Monito chino Pero pues No Es un monito Tal cual Y ya está Ah no es debate Puta madre Pensé que era acerca de O sea De asquerosos Yo también tengo un debate Y nadie comenta Los odio No sé que ya No los amo Pero bueno Pues bueno Su canal No dice Cuanto tiene su canal Ah sí Lo traigo el 11 de febrero 2015 Ok Está bien Sabes Lo de menos Aquí está su descripción Bla 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 Hola bienvenidos Acá le informaré Sobre mi canal Librarios Y pues ya está Su google Enjoy Excelente 2.571 Reproducciones Y pues ya está Página principal Tan tan Creo que les enseñé Todo ¿No? Simón Así que bueno Pues ya está O sea si les gusta Roblox Y si les gusta Los sims Y si están súper Mega hiper perro Aburrido Pues suscríbanse a este canal Porque no es tan inactiva Hace corredores que subió video Y una semana Así que Ni tan mal Yo subo video cada semana Así que Estamos casi Casi igual Así que ya está Suscríbanse al canal De CMD2006 Y activen la campanita Jaja Eso está de más Pero pues bueno Y si quieren pues Síganla en Google Plus Que nadie usa esta cosa Hasta Yo la uso Pero solamente Para hacer lo que Ella hace Publicar mis videos Aquí Y ya está Es lo único Para lo que lo uso Y ya está Pues ya está Ahora sí Ya tenemos que decir Suscríbanse a su canal Bla 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 Like Apoyo Y si van Y se suscriben Pues le dicen Vengo de parte De este morro Cabeza de De foco O sea de mi Y pues ya está Sería todo Y ahora sí Ya tenemos que decir Nos vemos hasta el siguiente Gameplay Que se den un ratito Porque voy a subir un video Este será primero Y después será el otro Pego yo Así que bueno No se me alteren Que si les tendré video Más ratito Así que bueno Ya están Bye